Yo le decía el papá, tenía que ser. Yo le decía a la Mábalaloa, le decía a Mábalaloa, le decía a Mábalaloa. ¡Buena! Rota por instrumentos, el deber de la familia. Oye, esa es la mención de John Gito. Sí, esa es la mención de John Gito, esa vaina me ha encantado. ¡Venga, mi hermano! Óyeme, aquí en Santiago, Franklin Muelle, y el tipo se llama Rubén. Sí, sí, Franklin Muelle. Oye, increíble, porque había un señor que siempre que iba al taller le decía, ¡Ey, Franklin! Pero se llamaba así. Entonces, cuando fue a ponerle el nombre al negocio, no, no, a mí nadie no conoce por hoy. Ajá, es verdad. Y el pudo, Franklin. ¡Francí! ¡Francí, buenas! ¡Adiós, mi hermano! ¡Buenas! ¿Cómo te lo digo? Buenas tardes. ¡Eh, mi hermano! ¡Venga, temible! Yo no sé si lo dijeron, porque siento en ese ahora, Rubén Toyotas. Rubén Toyotas fue el primerito, el primerito. ¡Buenas! Roque Marisco. ¿Quién? Roque Marisco. ¿Y dónde está eso? En Villahuana. En Villahuana. No sé qué decirle, porque estaba ahí. Ya. Ah, no, pues tú te pareces a Roque hablando. Roque está en Villahuana con suelo. Ya. Roque Marisco. Pero, pero, por allá. Que era comediante. Roque era comediante en Oción de las 12. Fue para España y volvió, está en el país otra vez vendiendo Marisco de nuevo. No, no se ha habido. Roque Marisco está frente a Carlito el perro. Ahí está. Ah, ahí está. Pero, en la Sánchez Valverde. Gracias a Dios, qué marisco que vende. Frente al lado de Yuli Modas, donde yo arreglo la ropa. Esto no llega a mi trabajo. Estaba en una lección. Ah, no, estaba en una arregla. ¿De el duro de qué? Estaba en ensayo de su película Ella está de maja hoy Ella parece como Está española Ella tiene un look como de Como de maja El maquillaje es maja Sí, maquillaje y olores españoles maja Unos jabones No, no, no Dios mío Googlea maja ahí a favor Pues sí Don Tato El dueño tú lo ves Y le dice Tato No, no, tú no sabes el nombre de él Don Tato, ¿cómo está usted? Me imagino que le dicen así Sí, lo sabe Y Correa no va muy lejos Seguro hay gente que ya Yo lo veo por ahí y le dicen No, porque Correa, porque lo de Correa está muy claro Porque todo el mundo sabe que Correa es Correa, por él Y eso en la calle la gente le dice Correa por el negocio Sí, hay gente así también No, hay gente de esos niveles de pitado Oíste Cré, hermano Bueno Yo me encontré... Es su fritura, hermano Guayabo Sí, es su fritura Freiduría, porque... Perdón, lo de Jesús no decía fritura afuera No No, freiduría ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? Martínez Pozo, yo conoce a Martínez Pozo ahí No, el profesor Martínez Pozo con las frituras Claro, en 1993 ¡Tá para! Dios mío Y yo fui, me le senté, le dije yo lo leo Leo sus artículos, un placer conocer Que estuvo los citas Martínez Pozo con las frituras Llámalo, hermano de él O sea, engrasado Freiduría a Jesús Yo conocía, yo conocía a Correa una lavandería Donde Zeus Donde Zeus, nosotros... Ey, 30 años en mi casa yéndose a la lavandería Mi primera marcha con Zeus fue en el 86 Que trabajaba en el dólar Me dice, me dice, me dice, me dice Renato Medina Que en Nueva York está Elsa Chicharrón Ah, sí, allá sí, allá son muy ellos Edinson Bambino, Chimi el Bacano Ey, el Bacano El Bacano ¿Eso es lo mina? No, no Ahí, la Pedro Livio Pedro Livio con Duarte frente a las corejitas Sí, sí, sí Dios mío Y la 55 Señores, señores, señores Cómo hay negocios que le roban el nombre al dueño Mira, por ejemplo, dice Miguel Pérez Dice Miguel Pérez Chichí Fría Chichí Fría y Robert Jean Robert Jean se usa muy Robert Jean Oh, y el Mamaya ¿Es el dueño de ahí? Don Mamaya, haga el favor ¿En serio? Sí, ya ¿Quién es eso? No, está donde Luis Mamaya Mira, en la independencia hay una licuatela Llamas Silvio el Pulpo Ah, sí Yo intenté entrar por ahí a buscar una cosa Y no fue Gracias a Dios que lo ven Es una calle que hay antes Dios mío Buen, pues vos buenas Mi capo yo, Joa Buenas Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amor Feliz día y que esta tarde de esta lluvia O sea, le estalla súper bien Ay, gracias, mi amor ¿Con quién hablo? Con Susana Con Susana Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Bueno, dime Susana Mira, tú sabes que en Villaconsuelo Había un señor que arreglaba bicicleta Que se llamaba Papito Y era el Papito de bicicleta que le decían ¿Para dónde estaba él? En la guardia Antes de llegar entre la Daniel Enrique y la... Ah, para el mercado Para zona del mercado Para allá arriba No, no, no En la guardia Entre la Daniel Enrique y la 13 Antes de llegar al edificio Sí, sí, yo sé la zona Ok, ok Entonces, ahí Ese señor incluso murió Y uno ni siquiera sabía Cómo ese señor se llamaba No, porque mortavi Gracias Espérate, ¿cómo que tú dices Que se llama el señor? Papito de bicicleta Papito de bicicleta Porque yo iba a donde el peje Que estaba ¿Qué el peje? El peje estaba por la... Estaba en la compraventa Que arreglaba bicicleta Arreglaba bicicleta Una caseta ahí en la puerta En la acera Para Reyes, Jochi Él le decía Yo en día 5 no trabajo Jochi se le llenaba De bicicleta ¿Tú sabes que el pobre Reciclaba mucho? Sí, sí Pero yo ahora bicicleta El 2 de enero Tú ya la arreglaba allá La pintaba Que si yo qué Para el día se regalara Como nueva Dios mío Mira, Tony González Señores, pero es que es verdad Que es mucho nombre Manuel Balba Manuel Balba Es un tipo especialista en Balba Manuel Balba José Llave Ah, sí José Llave Manolo Candao Manolo Candao Ese nada más vendía Candao de todo tipo Dios mío No, el colmado de fello Es colmado Misael Pero es fello Porque es fello el papá Misael el nombre a su hijo Dios mío Pero ya Increíble Cómo hay negocio Que roban el nombre al dueño Buenas Buenas tardes Hermano Tengo dos Y analízame el último En la Bolívar hay un joven Que le llaman Durán Picalonga ¿Cómo? Durán Picalonga Durán Picalonga ¿En la Bolívar? Sí, por ahí por los transformadores Con un desfillo Frente a la Domé Sí, sí, sí De la Picalonga Que queda frente Exactamente Ay, sí Yo me sentaba ahí Yo no sabía cómo se llamaba Y aquí hay un nombre popular En asuntos que tienen que ver Con repuesto para licuadora Y plancha Y esas cosas Microondas Que es Pujol Pujol repuesto Pujol Bueno, sí Bueno, sí El apellido El apellido Mira Ahí es la nuñe Dani Frito De que Dani Frito En la Rotonda de Villa Meña No, no llega hasta ahí Pero Dani Frito ¿Es que el nombre vende frito? En la nuñe hay un negocio Que se llama Todo Frito ¿A dónde? En la nuñe Todo Frito Y hay un muchacho Que yo siempre lo veía ahí Cada vez que yo lo veía en la calle Le decía Dime Todo Frito Pero Don Jochi También así rápidamente Un pequeño paréntesis Con el tema Y sobre el tema En las redes sociales Las redes sociales Están cambiando el nombre a la gente Por ejemplo Por ejemplo en Instagram Gary Acostar No es así que él se llama Pero usted lo ve Le dice Gary Acostar ¿Cómo se llama? Acosta Y el siguiente apellido R Exacto Entonces ya la gente cree Que él se llama Gary Acostar Y usted lo ve en la calle Le dice Gary Acostar ¿Cómo estás? Y está pasando Por ejemplo Sir Juaco Para mí es Sir Juaco Ya tú ves Exacto Y se llama Y el doctor Nastra Sí Y con los cantantes también Los urbanos Comúnmente Eso no se llama así Eso manejan eso Para ponerse su apoyo Sí, sí, sí Pero Por ejemplo A Karasaf La gente lo conoce Carlota Sí, Carlota Exactamente O sea, hay cosas que está Que él se llama Carlos Sánchez Dios Mira cómo está ese panel La gente llamando a este programa El mismo golpe Hay que recordar nuestro teléfono de WhatsApp Por favor 849-642-5100 Muy bien Tengo, tengo, tengo Mensajes que me llegan por WhatsApp Artista Oye, yo no sé si ya lo dijeron Pero Sammy Macumba Pero Sammy Macumba Ahí está Sammy Macumba Es verdad Ricardo Santo me estaba diciendo eso ahora Sammy Macumba Exactamente Ella llama Samuel Corán Macumba fue su primera discoteca Su primera cadena Sabía Macumba Villamella Macumba Venezuela Macumba San Vicente Correcto Ahí vamos a mandarle un saludo A nuestra querida amiga Elizabeth Sánchez Nueva York Que parece que Fue intervenida Quirúrgicamente De manera De emergencia Pero que está olvidando el dolor Oyendo el mismo golpe Gracias Qué bello Dios mío El mismo golpe El programa Que te alivia los dolores Dios mío Berengueros que sintieron dolor Berengueros que sintieron dolor Date punto en la risa Ya, 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 ya Ya, buenas ¿A qué hora les doy yo? A lo buenas Señores Hay negocios Que le roban el nombre Al dueño Buenas Ay, Dios mío Tú sabes que No es un negocio Sino una profesión De una muchacha En el hotel Roma De Verera Ella la conoce En el por la rompecama Ella trabaja ahí Pero imagina De culaje Eso es el nombre Y ella trabaja ahí ¿Qué hace ella ahí? No diga así De rompecama De rompecama ¿Eh? Ay, hey Jejoder Te dice Da rompecama Qué emoción Eso es el cojo tan bello En Miriam Consuelo Había un pana Que vendía empanada Que le decíamos el primo Y siempre era el primo El primo El primo Yo estaba frente a donde le pusieron el negocio de empanadas. Ya, tío, tío. ¡Huegos, buenas! Sí, buenas. Dime. Correa, ¿cuál es el nombre de Pipilito? ¿De? ¿De Pipilito? Pipilito, no, nadie sabe el nombre de Pipilito. Oye, ¿y qué? Y de Pipilito, que otro gente comía ya ni qué, ¿qué? Exacto. Pipilito, Pipilito, en Villanueva. Oye, ¿qué hay ahí está? ¡Oh! No, no, igual. ¿Y cuándo llegó? Yo lo sé. Con el cuerpo cansado. Es Corrito, es Corrito. Ah, divorciado, saludo. ¿Somos como eran las empanadas de Pipilito? Eh, profesor. Pipilito comenzó como volteador. ¿Cómo así? Volteaba ya ni qué, qué. Él puyaba, puyaba. Él puyaba. Él puyaba, ya ni qué, qué, volteaba. ¡Qué volteador! Él no majaba. Y fue aprendiendo los trucos. Ya. No majaba la masa, no preparaba relleno, no hacía nada. Él llegaba, cogía su puya y volteaba. El señor le dio los trucos, o sea, se le salió al colmado, él le daba. ¡Cállate aquí! Él cogió los trucos. Jochi tiene un local. Ahí está. Pero un local ya adentro. Local bajo texto. No una marquesina, no una esquina. Y el premio te lo veía ahí. Pipilito, pipilito. El premio te lo veía ahí. ¿Y de qué hay empanadas de Pipilito? De todo. De todo. Huevo, queso. Ay, qué lindo. Yo compraba una... ¿Qué habla el gordo? ¿Qué habla el gordo? Él está hablando del gordo. Yo compraba una cuarta de salami. ¿Qué habla el gordo? ¿Qué habla el gordo? Juan Carlos Pichardo. Sí. Es modo gordo. Olvídate de la variática. Modo gordo. Mira, lo saboreando. Porque se está saboreando, lógico. Yo compraba una cuarta de salami así, para que él me la hiciera con el salami crudo adentro. Tú sabes que el salami, cuando tú fríes la empanada, vos da una grasita, que la empanada queda con el sabor a salami por lento también. Ya, ya. Profesor. Habló en mi modo de... Entonces... La estoy tragando. Entonces, cuando tú hacías esa empanada, y la hacías también con queso amarillo, que tú jalabas, y el primo te lo veía ahí. ¡Embajador! ¡Ey, el primo! Y tiraba eso. ¡Voltera, voltera! Entonces, de ahí que sale Pipilito. Pipilito salió ahí, puso una mesita, y por ahí fue arrancando. Jochi, estoy llamando a una de las clientes más fieles que tiene Pipilito. Ajá. ¿Y para qué? Para que no mande empanada. No podemos... ¡Ya! No sería mala idea, profesor. No sería mala idea. No, Jochi, ababeado. Tengo una queja con la gente de la empanada, que dicen de queso y vegetal, y es de queso y tomate. Dios mío. Ahí está, ahí está. ¿A quién tengo en línea? ¡Buenas! ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¡Buenas! Sí. ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién! 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 ¡Oh, Quiana, mi amor! ¿Cómo tú estás? Dime, Quiana, ¿está hablando de Pipilito? ¿Eh? ¿Está hablando de Pipilito, Yanique Quero, de la Juan Pablo Pina? Lo más duro de Villa Concuela. ¡Oye! ¡Qué fina! ¡Qué fina! ¡Qué fina la anilla de Juana! Pero una cosa es increíble. Mira, Quiana, ¿y cuántas empanadas tú te comes, Yanique Quero, de Pipilito? Dos. Salsichas con queso. ¿Salsichas con queso? Ajá, y son buenas, son buenas. Yo no le he probado así. Oye, ¿tú cena con esto, muchacho? ¡Oye! ¿Quién hacía ahí de huevo, de todo, verdad, todavía? Huevo, hace de... ¿cómo es? Vegetales, cangrejos, queso blanco, maíz. Cangrejos no tenía tanto. Oye, ¿eso te da para la cena? Te me hizo la boca agua, Yanique. ¿Y cuánto, cuánto él contó, Quiana? ¿Y él contó con dos cien? ¿Cuánto? ¿Cien? 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 ¿Ah, pero también? No, bro. Si tú quieres salame, tú vas y lo compras, te lo fríes, te lo cobras normal. Ajá, sí, sí. Si te lo cobras normal, el Yanique, que si tú te cobras... Claro. Bien. ¿Ey, pero está bien? ¿Tienes más que lo sabe? No, no, está bien ya. Ay, mi padre, qué fila. ¿La empanadóloga? Te llevo una ahora mismo. Tráemela, mi amor, tráemela. No traiga una. No traiga una, que acuérdate que hay un equipo. Que hay un equipo de niñas. ¿Eh? Oye, oye, dice... Habla con Pepelito y dile que somos 30. Dice, máyale, que traiga 20. Ah, pues está bien. Ok, está bien. Ay, están sólidas esas sillas de Correa. Vende, ok. A mí me dicen, ven, ya no me complico. ¿No se está oyendo? Oye, que en Santiago hay un sitio que se llama Pepe Tostada y la linda empanada. Qué malo, cabrillo. A mí se come empanada, Dios mío. Oye, llegó hasta el visito que venía la empanada, venía la tostada con queso. Dios mío. Entonces ya no es tostada. Increíble. Ya es un velorio. Hay locaciones también del negocio, que nada más no se conoce por el nombre, pero por las locaciones. Ajá. Equina. Hay una empanada en San Jerónimo. ¿Qué es eso, la empanada de San Jerónimo? ¿Y ya? Sí. ¿Y el frío frío de la Nuñez? Bien. ¿Los frío frío de la Nuñez? ¿Cómo se llama el colmado? No sé. ¿Entre qué y qué está? El frío frío de la Nuñez. El frío frío de la Nuñez. Mira, aquí. Los pasteles de la Nuñez. Sí. Este, queridos señores, qué pueblo. ¿Verdad? Los pasteles de la Nuñez. El final, ese pastel. ¿Y ese pastel es otra Nuñez? Sí. Y la gente dice, ¿cómo? Y los pastelitos de Honduras. Ah. Los pastelitos de Honduras. Los pastelitos de Honduras. Es Honduras. Es Honduras. Mira, señores, qué pueblo. Oye, pero allá vino Doña Iglesias. Bolia Empanada. Bolia Empanada en la San Juan Bosco. Que está cerca del edificio de San Rafael. Dice José Capellán que en el Alto Manhattan está el restaurante Lulo. No sé por qué le dice el restaurante Lulo. Una fruta. Lulo vacilo. Dice que en Villajuana está Auto Aire Maygato. Es Villajuana. Saludar a Auto Aire Camacho. Dios mío. No tuve aire tarde, joche. Mi pana Jiménez. No tuve aire muy guagú. Vamos a ver notas que llegan por WhatsApp. Alá. No sé si lo mencionaron, pero está el famoso Mickey Pizza de los kilómetros. Yo no sé si su nombre de verdad es Mickey o su apellido Pizza, pero Mickey Pizza para arriba y para abajo. Mickey Pizza, Mickey Pizza, lógico. Que se mueve. Que hay uno que viene un día por aquí. Le dicen el mangaralga. Aló. A recordarme cuando me dice el mangaralga. No, de dos saldichas, de los panelalga. ¿Quién, quién tiene? Mickey Pizza. El mangaralga. Buenas. Perdón. Bueno, hay un personaje que es un hombre. Lo reconocemos todos. No por el negocio que tiene, sino por a quien representa. Manolito Granvilla. Manolito. Sí. Bueno, sí, también. Manolito, sí. Entra, entra dentro de ese. Entra. Manolito Granvilla. Es pericinético. Manolito Granvilla. Es verdad. Y negocio. Yo una vez vi una pizzería, Jorge, que se llamaba Pizza Arelis. Oye, ¿qué? Ah, pero está bueno. Sí, Pizza Arelis. Está bueno. Bien, profesor, todo el que ha estudiado, sí, perdón. Todo el que ha estudiado o estudia en APEC, obligatoriamente come la empanada de Helio. ¿De Helio? Él empezó con un carrito en un solar que quedaba al lado de la universidad y ahora tiene todo un local. ¿Y la empanada donde Mari? Sí, buenísimo. ¿Dónde Mari la católica? Ay, Dios mío. Oh, padre, cuántas cosas. Mira la temperatura. Wow, complicada. ¿Qué amanece lloviendo? ¿Qué sale el sol? ¿Qué? ¿Qué?